En febrero del 2018, confluimos magdalenas de todo el mundo en nuestro encuentro internacional en Montevideo. Al regresar a Buenos Aires, seguimos practicando esta costumbre de compartir nuestras experiencias, reflexiones, nuestra metodología y especialmente desde un encuentro regional como es entre Magdalenas Pura Praxis de Buenos Aires y Magdalenas Rosario. Desde los inicios, el primer laboratorio que se hizo Magdalenas en Buenos Aires, fui parte integrante y mis compañeras de laboratorio son muchas de las actuales Pura Praxis. Entonces siempre hubo esa comunión, además del afecto, del cariño y del hacer en un encuentro consciente de que queremos multiplicar la metodología, de que queremos encontrarnos y de que queremos compartir. A lo largo de todo el año fuimos encontrándonos hasta llegar a agosto del 2018. En ese mes, aquí, en Mashuit, hicimos un encuentro regional. Convocamos a compañeras de Bahía Blanca, de Capital, de la provincia de Buenos Aires y por supuesto de aquí, de Mashuit. Y en el colectivo cultural El Bondi, confluimos todas para poder compartir experiencias y metodología. Si te callan, volá. Un, si te calan, boá. Dois, si te atan, boá. Tres, si te prenden, boá. Cuatro, si te chitan, boá. Cinco, si te apertan, boá. ¡BOLÁ! No podrás encontrarse del patriarcado. Siempre hubo esa comunión, además del afecto, del cariño y del hacer en un encuentro consciente de que queremos multiplicar la metodología, de que queremos encontrarnos y de que queremos compartir. ¡Loca! ¡Mujer! ¡Loca! ¡Mujer! ¡Loca! ¡Mujer! 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 Así fue que junto a Magdalena Rosario pudimos volver a vivenciar el laboratorio, pero con una instancia de reflexión acerca de lo metodológico, el por qué y para qué de cada dinámica y de cada paso que vamos atravesando en el laboratorio. Quiero ser libre. Lo que quiero es jugar. Jugar es mi deseo. Quiero ser libre. Yo no puedo. O no me dejan. En agosto del 2018 nos fuimos para Maswick, ahí al espacio El Bondi, un espacio maravilloso que pudimos conocer y como siempre hacemos tres días de intensa convivencia, de debate político y de mucho hacer, porque no solo hablamos un montón, sino que hacemos un montón. Lo que hicimos puntualmente en ese encuentro fue profundizar en todas aquellas dudas que teníamos o en todos aquellos aciertos de distintas experiencias de la metodología del laboratorio Magdalena. Pudimos especialmente poner el foco en uno de los actos de nuestro laboratorio que reflexiona y analiza el impacto que tienen los medios de comunicación y los mandatos sociales sobre nosotras. El tema fue multiplicar una de las metodologías que fue mapa de medios, compartirla con el resto de las compañeras. Había otros grupos también y otras participantes de otros grupos que para mí fue maravilloso, porque no es solo dos grupos, son varios integrantes. Y a su vez poder presentar. La temática nos quedó resonando bastante, además de hablar del aborto, sí también hablar de qué espacio ocupamos. Así que, como siempre, volví a mi rosario natal, llena de alegría y de emoción, porque los encuentros nos potencian y nos multiplican tanto en el hacer como en el corazón. También nos dimos un espacio de debate político, ya que todas nuestras poéticas y estéticas que vamos construyendo y vamos socializando tienen un posicionamiento político feminista. Y la obra que presentamos como cierre de ese proceso a la comunidad presentaba justamente el gran interrogante de qué espacio ocupamos las mujeres y disidencias. Nos preguntamos, ¿hay que pedir permiso para ocupar los espacios públicos? ¿Hay que pedir permiso para ocupar lugares o estructuras de poder? ¿Qué estrategias podemos generar de manera colectiva, organizándonos, pudiendo reflexionar, para justamente poder ocupar espacios públicos sin pedir permiso? Y poder llevar adelante prácticas de construcción del poder sin replicar aquellas estructuras o aquellas prácticas de poder patriarcal. A lo largo de la obra fuimos de manera metafórica mostrando alternativas. La platea comenzó también a tomar un rol activo para poder generar cómo y para qué ocupamos estos espacios públicos que van acorde a nuestro posicionamiento, a nuestro deseo y a nuestra necesidad. Abortar a los jueces, abortar a las leyes, abortar el no cumple, abortar. Abortar a las causales, causar hay una sola, causar hay una sola, si querés, si querés, si querés. Y si quiero maternar, maternar. Y si no, abortar, abortar, abortar. Misoprosol, misoprosol, sos el mejor abortado. Misoprosol, 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 sos el mejor abortado. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, que llueva los sabros. Ojalá que llueva, misoprosol, sos el mejor abortado. Ojalá que llueva, que llueva los sabros. Que llueva, que llueva, que llueva los derechos. Que llueva, que llueva, que llueva libertad. Que llueva, que llueva, que llueva socorristas. Que llueva, que llueva, que llueva Magdalena. Y que el enseñador escuche nuestra voz. Recuerden que en agosto del 2018, aquí en la Argentina, era pleno debate en la Cámara de Diputados para que sea ley. Y por eso mismo, como siempre, todas nuestras actividades y acciones concretas y artísticas están sumamente ligadas al contexto y a la coyuntura que nos atraviesa. Con lo cual fue una fiesta. Y el encuentro con otras Magdalenas siempre nos enriquece y siempre nos fortalece. Desde lo estético, desde lo metodológico, desde lo territorial y, por supuesto, desde lo político. Gracias. 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 Gracias.